¿En algún momento tú como que pensaste de que esto lo voy a transformar en algo positivo o se dio solo? No, no como, o sea, nunca imaginé que esa misma frase se iba a quedar con un valor positivo, solo sabía que lo quería superar, pero nunca me imaginé esa transformación, que para mí son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú superes un tema y que lo reviertas, y algo muy distinto es que lo catapultes de algo negativo a algo positivo. Eso para mí es algo que, al menos yo no tenía precedentes de alguien que lo hubiera hecho. Y fue bien interesante porque generó un vínculo entre la afición y yo, que yo creo que no hubiera existido si no hubiera existido esa frase, todo es culpa de yo. Era parte de tu inicio y luego ya iba a ser tu... Estaba escrito en la historia. Y después eres capitán de la América. 2014, exactamente. Perdemos la final del bicampeonato, precisamente contra León. Y al año siguiente salen los que estaban de capitanes, etcétera, y quedamos entre Zambuesa, Paul Aguilar y yo como capitanes. La recta final del torneo me deja como capitán Turcomo Hamer. Y logramos nuevamente salir campeones contra Tigres en el Estadio Azteca. En una final habíamos perdido 1-0. Me acuerdo que incluso había mandado yo, se utilizaba mucho Facebook y había utilizado Facebook para mandarle un mensaje a la afición, en plan, pues bueno, apóyennos y si después no logramos el objetivo, no pasa nada, ¿no? O sea, pueden expresarse, pero al menos los necesitamos para intentar revertir esta situación. Estamos convencidos que lo vamos a ganar. Entonces, las cosas al final terminan saliendo bien y ganamos el título, fue la doceada copa de la América contra Tigres en el Estadio Azteca. Y de ahí viene mi... Normalmente, ¿por qué no? Una tranquilita más. Es cuando me vuela la cabeza volver a Europa. Sí. ¿Lo buscaste tú o te buscaron? Tenía, no, me buscaron. Yo tenía claro que quería volver a Europa, era como mi gran sueño. Lo que fue complejo fue la negociación porque había llegado Besiktas, de Turquía. La propuesta era buena para el club y la propuesta económica era buena para mí. Y el club no quería que fuera yo a Turquía. Desconozco las razones, sinceramente. Entonces, ponían muchas, muchas trabas, muchas trabas. Y de repente aparece una oferta del Watford y me hablan para avisarme de una oferta del Watford. ¿La quieres tomar o no? Para esto fue hablar con el club, porque el club obviamente no quería que me fuera. Me hicieron ofertas económicas muy buenas. Y la última reunión que tuve fue, a ver, o sea, no es el dinero. Yo tengo una deuda conmigo porque no me fue bien en Europa la primera vez. Y quiero saber si puedo competir o no. Le digo, igual y voy y no puedo competir. Y ya está, pues si tengo que regresar a donde sea, pues regreso, no pasa nada, no me da miedo. Le digo, pero lo que, y esto es una pregunta que me hago siempre cuando tengo que tomar una decisión importante en mi vida. Que es, cuando seas viejito, o sea, cuando sea viejito y me vea al espejo, ¿qué voy a pensar de esta decisión que estoy tomando? ¿Sabes? O sea, ¿me va a dejar contento y pleno y satisfecho con la decisión que tomé? ¿O me voy a arrepentir por no haberla tomado con el corazón? Y de ahí parten mis decisiones siempre. Entonces, cuando decido lo del Watford, pues lo decido precisamente por eso. Yo decía, ¿cómo voy a verme al espejo después? Y decir, no lo intentaste, ¿sabes? O sea, inténtalo. Y si fallas, fallas. No pasa nada. Y tomo la decisión, acepto la oferta de irme a Watford, América. La verdad que se portó espectacular. Me vendieron en un transfer bastante económico. Y ahí la gran pelea fue con mi papá. ¿Por qué? Porque ya está todo bien acá. Sí, sí, siempre tiene que haber drama, ¿sabes? Somos mexicanos. Si no hay drama, aburrirá nuestra vida. No, quisiera menos drama, sinceramente. Porque, también me acuerdo perfecto. Hemos ido, mi esposa es Tampico. Fuimos a Tampico. Estábamos pasando estos días ahí. Y estaba ahí jugando golf. Entonces, le decía a mi papá, papá. Se cumplió mi sueño, vuelvo a Europa. No, qué felicidad, mi hijo, tal. Le dije, sí, voy a segunda división de Inglaterra, tal. Terminó de jugar golf y, no sé, 19, 20 llamadas perdidas. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Pasó algo? Entonces, le marco preocupado. Mi hijo, ¿ya firmaste? Y yo, sí, ¿qué pasó? Pero es que, ¿por qué? No sé qué. Entonces, me empezó a alegar y a cuestionar por qué me quería ir yo a segunda división cuando tenía el América. Y ya era yo figura en el América. Y, claro, él me hablaba desde sus miedos. Sí. Y, entonces, mi respuesta fue, a ver, papá, no me estás entendiendo. No te hablé para pedirte permiso. Te hablé para compartirte lo que a mí me emociona. Claro. ¿Quieres disfrutarlo conmigo? No, es decisión tuya. Pero no te estoy pidiendo una valoración o una validación para tomar una decisión. Entonces, nos calentamos mucho. Somos dos personas sumamente pasionales y, literal, nos mandamos a la chingada en la llamada. Y terminé, fue para mí muy duro porque llegó Ana y le dije, déjame solo. No, tranquilo, ¿qué pasa? Le digo, a ver, ¿qué pasa? Que hay gente que ha cuestionado mucho esta decisión. Y como aprendí a tener un motor con esa gente que demeritaba mis decisiones o lo que yo podía lograr, como que siempre se volvieron una gasolina, o sea, es un combustible para decir, ah, sí puedo, tranquilo. Entonces, le dije, pues, nunca me hubiera gustado poner a mis papás en una lista de cuando lo logre. Le voy a decir, ¿lo logre? Y Ana me hizo una pregunta nada más y me dijo, quiero que me contestes con la verdad cuando estaba embarazada, de mateo. Me dice, ¿estás seguro de que es lo mejor? Y le dije, sí, vamos a ir y vamos a ascender a la primera línea. Y le digo, no tengo dudas. Ok, yo voy contigo donde quieras. Listo. Y emprendimos la aventura a Europa con una mano delante y una mano detrás. Temblando. Sí, temblando. Y, pues, bueno, un par de meses después ascendimos a la primera. ¿Y jugaste luego, luego? O sea, sí llegaste a jugar en el equipo. Sí, llegué a jugar directo. O sea, fue increíble. Lo único que me enojó fue que los cabrones me hicieron la llorona de que, no, segunda división inglesa, pues, no hay mucho dinero. No sé qué. Llegué a Inglaterra, podrían mirar por todos lados. Y ganaban unos salarios. Y yo decía, hijo de tu madre, güey. Qué bien me lo aplicaste. Y tuve México de que, claro. Sí, yo, pues, sí. Sí, sí, segunda división. Mi parámetro era la segunda división mexicana. Y era, pues, sí, claro, no hay salarios buenos. Sí. No, hijos de su madre. Pero después valió todo la pena. Y en tu debut en la Premier League anotaste un gol, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Jugamos Copa Oro. Yo, además, estaba yo encabronadísimo porque jugamos Copa Oro. Y te dan dos semanas por FIFA de descanso. Sí. Eso creo que tú y Andrés lo conocen bastante bien. No sé si siempre cumplen las dos semanas, pero lo de ir en fecha FIFA con selección lo conocen bien. Entonces, mi hermana Marifer se casaba. Y yo le dije, mira, con selección venimos bien. Hay buenos jugadores, seguro. Llegamos a la final de Copa Oro. Ponla el 2 de agosto. Es mi último fin de semana de vacaciones. Así no arriesgamos. Claro. Nada. Seguro estoy. Seguro. Sí, sí, sí. Terminamos la Copa Oro y me habla el presidente del equipo y me dice, oye, Miguel, tienes que viajar esta semana. Y yo, ¿cómo? Tengo dos semanas de vacaciones. Sí. Tienes que viajar esta semana. Te vamos a dar una semana de descanso. El lunes tienes que estar entrenando. Y yo, güey, se casa mi hermana, cabrón. Sí. Vente. Y yo, pero ya es súper temporal el equipo. Ni voy a jugar. Déjenme aquí. Te vienes. Y llegué a regañadientes. En mi casa se molestaron porque no fui a la boda de mi hermana. Es la más grande. Es la más grande. Llegamos a Inglaterra. Entrené tres días con el equipo y allá no nos daban los equipos hasta el día del partido. Entonces, ya dije, bueno, así. Todo mal encarado a la charla. Y de repente, muy de titular. Ay, cabrón. Ah, vale la pena. Dije, a huevo. Y arrancamos y ahí jugaba de volante. Fortunadamente, un técnico. ¿Consciente? Consciente de mis aptitudes y no de mis defectos. Y en el transcurso de los primeros 20, 25 minutos, voy siguiendo una jugada y anoto el gol del equipo. El primero, después de no sé cuántos años de estar en segunda división. Y fue una experiencia, la verdad, que bien bonita. Porque además, son de esas cosas que para mí, digo, es una lección muy pendeja, ¿no? Porque obviamente hay lecciones mucho más importantes en la vida. Pero como a veces, sabes, como que no dejamos fluir las cosas. Y como que a huevo queremos meter algo que nosotros queremos y creemos que es lo mejor. Y de repente la vida como que te dice verde. Y te va llevando. Te va orientando. Entonces, fue como una lección para mí de, de repente hay que soltar. Fluye. Hay que fluir. Sí, 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 sí. Y fue bien bonito, la verdad.